Me voy a inventar un sistema X más Y más Z sería 4 2X menos Y más Z no Más 2Z 2X sería 4 Menos 1, 3 más 2, 5 Y X menos Y más 3Z Igual a 4 Bueno, pues hay un teorema que se llama Teorema De Rousset Perdón por mi francés Frobenius Creo que esto lleva aquí Dieresis ¿Qué te dice? Si es un sistema No vamos a mirarlo Tú puedes saber si tiene solución o no Porque hay sistemas que no tienen solución No vamos a mirarlo Y se basa en los rangos de las matrices Hay dos matrices que son A La matriz de coeficientes Que es una matriz formada por todos los coeficientes de todas las incógnitas Y como lo ha puesto tu profe A con un gorrito arriba Es la matriz ampliada que es la matriz con los coeficientes y además los términos independientes Entonces de esta matriz La matriz de coeficientes de este sistema La matriz de coeficientes 1, 1, 1 2, menos 1, 2 1, menos 1, 3 Y la matriz ampliada que es con la que vamos a trabajar Es 1, 1, 1 Se le pone una rayita aquí para separarlos 4 2, menos 1 2, 5 1, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 3 Los coeficientes de las incógnitas Ahora metemos Ya estamos A ver, tú me das billete de 100 euros Te dan 3 billetes de 100 euros Bien, te dan 4 billetes de 100 euros Mejor Te dan 3 incógnitas Bien, te dan 4 Mejor Es que no No pensamos Bien Pensamos más Va a ser más difícil Más divertido ¿Eh? Ponerle Y ahora se trata de Acercaos aquí Es decir Deja cero Todo lo que pueda Por debajo de esto Y cuando lleguemos al final Veremos lo que hace Con lo que tenemos Entonces aquí tendría que hacer La primera la dejo igual Tendría que hacer F2 Menos 2F1 Y F3 Menos F1 Entonces yo como aburro mucho La primera la dejo igual A esta hago 2 menos 2 por 1 Cero Menos 1 Menos 2 por 1 Menos 3 2 Menos 2 por 2 Cero 5 Menos 2 por 4 Menos 3 ¿Vale? Y ahora F3 menos F1 Es 1 menos 1 Cero Menos 1 Menos 1 Menos 2 3 menos 1 2 4 menos 4 Cero La podría haber puesto Más fácil Pero me ha salido Lo que más Ah no Si me ha quedado Torre Chulón Si el objetivo Es que me quede En forma de escalera Y aunque esta no sea la Z Si está en forma de escalera Porque aquí tengo un 0 Y aquí tengo 2 0 ¿Vale? Sí Bueno vamos a hacerlo Pero no hace falta Lo vamos a hacer Porque tú quieres Entonces ¿Qué habría que hacer Para hacer eso a 0? Pues habría que hacer 3F3 Menos 2F2 ¿Qué sería? Esto sería 0 3F2 menos 6 Más 6 0 2F2 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 06 Y 3F2 Y 3F2 0 6 6 Y una vez que lo tienes así Hay que calcular El rango de A Y el rango de A' ¿Cuál es el rango de esta matriz? ¿Qué es el rango? Es el número de filas Que no son todos 0 ¿Vale? 3 Y el rango de A' Que es todo esto ¿Cuántas filas no son todos 0? 3 también 3 también Entonces el teorema de Rouchet dice El teorema de Rouchet dice Que si El rango de A He puesto A' No Tu profesor le pone un gorrito Vamos a poner un gorrito Si el rango de A es igual Rango de la ampliada El sistema es compatible Tiene solución Y que si el rango de A Es distinto Del rango de la ampliada El sistema es incompatible No tiene solución En este es compatible Los dos son iguales Es compatible Esta es la facilita Ahora vamos a ver un caso Que es compatible Ahora vamos a ver un caso Que no sea compatible Me lo voy a inventar Si Ya esto es Vamos a ver Me lo invento A ver que pongo Ah te va a quedar con la boca abierta A ver Lo podría haber puesto más facilito Pero lo que hay es complicar un poco Para fastidiarte la vida Soy muy mala persona Entonces aquí la matriz ampliada La matriz de coeficiente Porque lo que hay que trabajar es con la matriz ampliada Yo nomás lo he preparado Para que no tenga solución ¿Vale? Entonces la gausifico La primera se queda igual La segunda sería F2 menos F1 Y la tercera F3 menos 2F1 F2 menos F1 sería 1 menos 1 es 0 2 menos 1 es 1 1 menos 1 es 0 5 menos 4 es 1 La otra sería 2 menos 2 es 0 3 menos 2 por 1 es 1 2 2 menos 2 es 0 Y 6 Menos 8 es menos 2 Y ya solo me queda La segunda La segunda La segunda la dejo igual Y quito la tercera con la segunda 0 menos 0 es 0 1 menos 1 es 0 0 menos 0 es 0 Y menos 2 menos 1 es menos 3 A ver como este sistema Yo miro A Que son extras nada más El rango de A es el número de filas que no son todos 0 ¿Cuántas filas no son todos 0? 2 Y el rango de A' Es el número de filas que no son todos 0 aquí ¿Cuál es el rango de A'? ¿O de A'? ¿Cuatro? Filas Filas 3 Porque aquí tengo el menos 3 que es el que me fastidia Entonces como los rangos son distintos Este sistema es incompatible Es claramente incompatible porque al final te queda que 0x más 0y más 0z es menos 3 Es imposible que 0 sea menos 3 No puede ser De ninguna de las maneras Imposible ¿Cómo te ha quedado? Fría ¿Qué pasa? Muerta, muerta Lo de rango es muy fácil Tú lo tienes que mirar Las filas que son todos 0 No son todos 0 Pues mira el rango de A Esta te olvida de esta Mira esta tiene 2 Para la otra Ay pues esta tiene 3 Ay Ay Y te lo podía haber preparado para que fuera compatible Te lo voy a preparar Mira si cambio esto Y pongo aquí Esto lo voy a borrar Y pongo aquí un 9 Mágicamente el sistema se vuelve compatible Pasa a veces que tiene poderes Como yo Yo hago lo mismo que antes Pongo aquí un 9 Aquí un 9 Bla bla Resto Esto menos esto 0 1 0 1 Era esta menos 2 Esta 0 1 0 1 Uuuuuh Me dan las 2 iguales Oh Que maravilla Que maravilla Y si ahora resto estas 2 Esta me queda todo 0 Pero todo, todo 0 Como la otra me daban 3 0 Y aquí ando por culo el menos 3 No Entonces el rango de esta cual es De este me olvido 2 2 Y ahora el rango de A De la materia ampliada cual es 2 también Te lo dicho o no te lo dicho Iba a ser compatible Efectivamente Ala